Gracias Jairo, muchísimas gracias a todo el equipo que nos ha transferido ahora hacia este lado del escenario y poder conversar un poquito sobre el tema de la innovación en los negocios. Como ya es costumbre, en Vox TV nos acompaña Eduardo Guevara, quien es gerente de la agencia Volt Nicaragua, en este tema del mejor aliado en el tema de la innovación, de la tecnología, que nos viene a conversar un poco esta mañana y actualizarnos sobre todo de nuevas metodologías, de cómo trabajar en ser más asertivo, en que las empresas puedan llevar sus productos y obviamente ubicar sus ventas de una manera más efectiva. Y específicamente nos vas a comentar que Volt Nicaragua es la primera agencia, en este caso, de publicidad en Nicaragua que ha sido certificada en Involve Marketing por HostBot. ¿Qué significa esto Eduardo y qué valor agregado puede significar para las empresas en Nicaragua? Bueno, mira, desde el punto de vista como emprendedor, como empresario, significa un camino difícil, pero bien bonito que hemos tomado, donde nosotros decidimos como Volt ser una agencia digitalizada, una agencia que tuviera cierto liderazgo en digital, pero que también a medida que fuera pasando el tiempo nosotros pudiéramos tener certificaciones y pudiésemos tener metodologías que fuesen aprobadas y utilizadas en todo el mundo, sobre todo con un aliado estratégico como HubSpot. HubSpot en el mundo es básicamente el gurú, el dueño, el inventor y la principal compañía que se dedica a la metodología del Involve Marketing. El Involve Marketing básicamente, Edgardo, es una metodología que utiliza distintos elementos del marketing digital, ¿verdad?, que son técnicas. Estamos hablando de técnicas como la optimización de motores de búsqueda, estamos hablando de los correos de envío masivo, estamos hablando de las redes sociales, estamos hablando del uso de blogs, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas técnicas se meten en una sola cazuela, se hace una metodología y esta metodología lo que le permite a las empresas es poder tener un proceso en el marketing digital más efectivo, menos intrusivo y también que pueda darles resultados palpables en los informes financieros que vayan a tener sobre lo que nosotros estamos trabajando. Y precisamente me comentabas el tema de las tendencias de cómo las personas buscan ahora nuevos productos, el tema de que antes la búsqueda en papel, ¿no?, en la guía, en las páginas de María, en físico, ahora todo es a través de las redes sociales, a través de las publicaciones en línea y eso como se dice siempre, ¿no?, que quien tiene la información tiene el poder. En este caso, el cliente, de alguna manera, debería tener todo el poder de la información para poder decidir, en este caso, sobre qué producto. ¿Qué diferencia hay o hace, en este caso, tratar del empirismo? Yo creo que este cliente quiere esto a tener un poquito más certeza. ¿Cuál es el valor agregado, en este caso, del empirismo al ser un poquito más científico, en este caso, como decís? Claro. La metodología del inbound básicamente lo que te permite es tener un proceso donde vos podés criar a tus clientes desde inicio hasta fin. Entonces, en un ejemplo sencillito, yo soy Eduardo Guevara y compré mi casa el año pasado. Entonces, cuando vos compras una casa, tenés que amoblarla, tenés que poner pintura, tenés que comprar accesorios. Todo el proceso obvio de cuál es ese traslado. En agua tenemos problemas de abastecimiento de agua, entonces te voy a dar el ejemplo del tanque de agua. Entonces, desde el año pasado yo estoy con, ah, tengo que comprar un tanque de agua. Pero un tanque de agua no es como comprar un televisor, no es algo que yo encuentro en cualquier lugar y estoy bombardeado de publicidad, de vallas y de moppi, sino que es un producto que no necesariamente tiene un display tan amplio. Entonces, para que yo, Eduardo, pueda aprender un poquito más por mi cuenta, lo que yo hago es hacer una búsqueda en línea, tanques de agua. Y entonces, en esa búsqueda que tiene un año, en mi caso particular, yo he estado viendo qué tipo de tanque, qué tipo de tanque sirve para el tamaño de mi hogar y las cantidades de personas que viven, si lo compro subterráneo, si lo compro aéreo, el tipo de marca, el tipo de material, etcétera, cuánto cuesta el mantenimiento. Entonces, el usuario actual no busca una guía telefónica para llamar, preguntar y que alguien le vaya a instalar sin antes asegurarse de que lo que está comprando le va a rendir en su plata y todavía le va a dar la calidad que busca, sino que se busca cómo informar y aprender para tomar la mejor decisión. Entonces, en el inbound, las compañías lo que hacen es darles a los usuarios contenido de calidad para que ellos tomen la mejor decisión de acuerdo al producto o al servicio que ellos tienen. Esto es un producto muy bonito para compañías que trabajan en retail, en servicios, de todo un poco, ¿me entiendes? Entonces, independientemente de tu estrategia de branding que tengas en medios tradicionales, en radio, televisión, etcétera, la estrategia de inbound básicamente es la que viene a reemplazar y a tener esa relevancia en el marketing digital. Porque lo que se hace es que primero a todos estos leads o personas que tienen una intención de compra se les categoriza en el nivel de madurez que tienen ahorita como compradores. Entonces, yo el año pasado, mi nivel era un nivel donde yo estaba curioso, estaba iniciando. Entonces, es un usuario que apenas tienes que atraer. ¿Y cómo lo atraes? Lo atraes con todos estos medios que las personas utilizan para poderse informar. Entonces, lo que yo hago es me atraigo y después me empiezo a informar. Y hay un momento, por ejemplo, un año después yo dije, ok, ya hice la compra de esto en la casa, de esto y de esto y de esto. Ahorita estamos entrando en verano, es el momento para comprar el tanque de agua. Y sobre todo porque tiene que ver mucho con el producto, ¿no? No es lo mismo algo que es una necesidad imperiosa que es inmediato comprarlo, que probablemente tengamos un poco menos tiempo, obviamente, para poder decidir la compra. Hay otras compras que son, como vos lo decís, por ejemplo, en este caso que planteaba, que necesitas o tenés el chance de ver muchas opciones. ¿Podríamos decir que este camino en obtener información y quien me lo da de una manera especializada te genera cierta confianza y por ende ayuda a fidelizar también con algunas marcas y productos? ¿Podríamos decir este tap, este proceso? Sí, claro, porque la metodología de Lima donde está basada incluso en estudios, no solo estudios de neuromarketing, pero sino estudios de relaciones públicas. Entonces la idea no es como que yo lo que tengo que darle al cliente es una oferta o venderle solo el producto, sino es cómo se usa el producto, cuál es la utilidad, funcionalidad y por qué me va a mejorar la calidad de vida. Es un marketing que no debe ser intrusivo y que más bien debe ser educativo. Entonces a medida que la calidad de este contenido que las personas encuentren sea de su agrado y esté anclándonos en las necesidades que ellos tienen, en esa medida va a ir funcionando. Lo otro bonito del asunto es que después de un proceso donde vos decidís, ok, tengo mil personas que entraron a mi sitio y dejaron su base de datos y después de eso hay una parte que es la automatización del marketing. En la automatización del marketing, la tecnología te permite que a través de un CRM o un sistema de manejo de clientes, vos puedas decidir cuáles de estas personas realmente están preparadas para hacer una compra y es ahí donde entra el equipo de venta. Porque vos lo que tenés que hacer como compañía es tratar de optimizar todos los recursos que tenés. Claro, de 100 personas que entran a la tienda compran dos, pero entonces tenés que saber cómo enfocarte en esas dos. Y por eso es que es muy importante que los mercadólogos, que los que tomamos estas decisiones, tengamos todos estos procesos automatizados porque en el mundo de hoy el tiempo es mucho más importante, ¿verdad?, por el dinero. Y precisamente, solo ya para ir finalizando la entrevista, ¿qué esfuerzo requirió por parte de VOL certificarse? Porque muchos creen que es sencillo esto, pero realmente implica algo, un esfuerzo de tiempo, recursos y dedicación. Y seguramente ustedes son pioneros en este caso en Nicaragua y ahí es importante valorizar esos esfuerzos. Exacto, pues primero es un tema del paradigma de hacer que el valor del servicio realmente llegue a otro nivel y por eso una certificación de HubSpot en Inbound es tan importante como fuese un ISO, para ponerlo más en contexto y la gente lo entienda de una manera más sencilla. Es un proceso importantísimo que nos garantiza a nosotros brindarles un servicio en marketing digital de calidad, probado, respaldado por estudios, pero también que la metodología sea la adecuada para cada empresa y del otro lado a las empresas les permita no solo ampliar el mercado que tienen actualmente, sino que también ellos puedan hacer ventas más efectivas cada día. Muchísimas gracias Eduardo, esperamos a nuestros televidentes que esta información nueva totalmente puede servir de una mejor decisión a la hora de fidelizar a sus clientes, pero también de generar mayor productividad. Ahora vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos de nuevo con la revista de Sol a Sol. ¡Gracias!